Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco muchísimo el poder estar aquí compartiendo con ustedes. Pues esto que me han invitado a comentar, que es hablar un poquito sobre las habilidades y estrategias para aumentar... Gracias. La autoeficiencia en el paciente. Autoeficiencia, autoeficacia. Entonces, vamos a empezar aquí. Vamos a hablar un poquito. Ya escuchamos lo importante que es que nosotros trabajemos siempre en una atención centrada en el paciente. Lo más importante es que pongamos al paciente en el centro de nuestra atención y nosotros como profesionales de la salud seamos los que estemos alrededor de él tratando de buscar cómo mejora su estilo de vida. Aquí es donde yo trabajo. Este es el Hospital San Brano, un pedacito. Ahí tuvimos una activación un día que tuvimos un Health Fest. Y, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la autoeficacia. Vamos a hablar sobre cómo incidir, ¿verdad? Cuál es alguna de las medidas que tenemos en las escalas. Y cómo podemos promover un ambiente o estímulos necesarios para poder desarrollar esta autoeficacia. Una idea común a todas las personas es que, bueno, pues queremos conseguir metas, ¿verdad? O sea, queremos tener algún logro. Y, bueno, en eso todos trabajamos. Pero no basta simplemente con nosotros querer tener un deseo, ¿sí? O simplemente el decir, bueno, ya sé el medio en el que lo voy a conseguir. Cosa que no todo mundo tampoco lo tiene siempre claro. O poder decir, bueno, pues, ¿puedo ser capaz o no? Eso es lo más importante. Lo más importante es precisamente el que yo me crea capaz de poder utilizar mis capacidades y mis habilidades para poder lograr ese objetivo que yo quiero lograr. De ahí viene esta definición de lo que nosotros llamamos como autoeficacia percibida. ¿Y por qué dice autoeficacia percibida? Porque precisamente es la creencia que tienen las personas o que tenemos cada uno de nosotros, de nuestra propia capacidad para poder realizar una conducta que nos permita alcanzar el resultado que nosotros deseamos. Por ejemplo, si yo dijera que quiero correr un maratón, la autoeficacia percibida es que yo realmente esté convencida que yo lo voy a poder lograr, ¿sí? La autoeficacia no es la conducta, o sea, no es el que yo vaya a correr o no vaya a correr, sino realmente es la confianza que yo tenga en mí misma para poder realizar ese comportamiento. Así, si no somos capaces de creer que nosotros podemos hacer algo y nos podemos mantener en esto, pues no lo vamos a poder hacer. Pero si nosotros realmente lo creemos, es más fácil que si lo podemos lograr y aún mantenernos en esto. La percepción que las personas tienen acerca de la propia eficiencia debe de ser un requisito fundamental para poder desarrollar con éxito lo que nosotros estemos buscando. Esta autopercepción, precisamente, se denomina entonces autoeficacia, ¿sí? Esto lo describió en su momento un autor llamado Bandura, que es precisamente quien habla de ésta como una teoría de comportamiento. Hay por allá otros autores que podemos ver que vuelven a estudiar estos comportamientos y nos dicen que es la manera en que podemos lograr nuestros objetivos. Fíjense cómo, por ejemplo, tenemos autores como Pájares, en donde definen que las creencias que tiene la persona de sus capacidades para organizar y ejecutar caminos hacia el éxito, es lo que va a hacer que realmente lo logre. Debemos, por ahí, por ejemplo, en 1997, a otro par de autores en donde nos dicen que la creencia que tiene la persona sobre, precisamente, estas capacidades de aprender o desempeñar algún comportamiento van a hacer que tenga el éxito de lo que él está buscando. Aquí tenemos a Bandura, en donde, fíjense cómo nos dice, que el que confiemos en nosotros mismos no nos va a garantizar el éxito. Pero si nosotros no lo hacemos, sí nos va a garantizar el fracaso. Partimos, entonces, de este autor para trabajar en esta teoría que es la social-cognitiva, que es la que vamos a estar platicando. Es propuesta por Bandura, como les decía ahorita, al que vimos ahorita en la imagen, en 1986, y dice lo importante que es estos fenómenos referenciales que tenemos nosotros para poder actuar. Y esto tiene que ver con nuestro medio ambiente también. Esto depende de cómo nosotros vamos creando esta seguridad o estas habilidades. y determinan que hay diferentes formas en las que yo lo voy a lograr. Fíjense, la forma en que la gente actúa es el producto de la intervención de sus propias creencias. Y vemos, por ejemplo, que esta teoría social-cognitiva va a tener que ver con cuestiones proactivas de auto-organizarse, de ser auto-reflexivos y de poder regularnos nosotros también. Se concluye en esta teoría social-cognitiva que las creencias de auto-eficacia representan los mecanismos cognitivos que son los que van a mediar entre lo que yo quiero hacer y el logro obtenido, sí. Aquí lo vemos, como yo tengo el conocimiento. Y a esto que viene esta reflexión es como cuando platicamos que todos tenemos la teoría pero que no necesariamente lo podemos lograr. Tengo el conocimiento pero para poder tener esta acción, para poderlo yo lograr, necesito tener esas creencias de auto-eficacia en donde yo confío en mis habilidades para poder lograr lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, en el constructo de auto-eficacia puede ser llevado a diferentes ámbitos. Ahorita la ponente nos comentaba, por ejemplo, acerca de nutrición, pero podemos hablar de cualquiera de las demás áreas en las cuales tiene que ver también esta teoría. Puede ser para, por ejemplo, el peso, puede ser para la realización de actividad física y de hecho hay estudios, son de los que mayormente hay, sobre cómo la auto-eficacia va a ser crucial para lograr hacer cambios en la incorporación de la actividad física en nuestra vida. Hay aquí, por ejemplo, esta literatura es uno de los estudios que hay en donde se ve que se hizo de una manera longitudinal un estudio a 307 pacientes que tenían una enfermedad cardiovascular y fueron motivados para adoptar conductas para realizar actividad física. A ellos se les midió previamente con una escala de ver y medir su auto-eficacia, o sea, cómo se percibían ellos que iban a poder lograrlo o no. Y lo hicieron a lo largo del tiempo y vieron que los resultados eran que quienes realmente mostraban mejores habilidades de auto-eficacia son quienes lo lograron. No es porque realizaban antes actividad física, es quienes confiaban en que sí lo iban a poder lograr. Fíjense cómo, entonces, vemos que Bandura describe por ahí tres cuestiones importantes. Va a depender de la creencia, de la situación que nosotros tenemos enfrente y que nos dicen que puede ser de riesgo para nosotros. Alguien que ya tenía una enfermedad, por ejemplo, cardiovascular, y se le dice esto. La creencia de que el cambio de comportamiento puede mejorar esta condición de riesgo que tenemos. Y la otra es la creencia de que soy suficientemente competente para lograr ese cambio. Y Bandura lo que nos explica es que precisamente este tercer punto es el que es más importante para poder yo tener este logro. Aquí nos vuelve a hablar sobre esto, ¿verdad? La importancia y cómo tiene que ver también nuestras emociones para mejorar estas conductas de cuidado físico. Pareciera, entonces, que todo nada más depende de estas habilidades que yo tenga y la creencia de que estas me van a ayudar. Si fuera así de fácil, pues todo el mundo lograríamos hacer las cosas simplemente por decir, pues sí, sí creo que lo puedo lograr. La realidad es que no necesariamente es así. ¿Qué nos pasa cuando realmente a nosotros nos dan algún diagnóstico o voy a consultar y me dicen algo que yo no estoy esperando? Probablemente, perdón, probablemente cuando yo no estoy esperando un diagnóstico, no necesariamente me siento con estas habilidades para ver si lo voy a poder lograr o no. Y hay diferentes estudios que por aquí vamos a estar platicando de cómo esto lo podemos lograr. Hay algunos estudios que hablan que las personas con menor autoeficacia, por ejemplo, para hacer actividad física, para hacer un cambio en su estilo de vida, van a poder mejorarla. Y quienes no, aquí menciono diferentes estudios en donde cada uno de ellos sigue demostrando cómo esto es tan importante. Aquí lo que vamos a ver es cuál va a ser nuestro papel como profesionales de la salud para poder detectar, precisamente ahorita nos hablaban sobre la importancia de la entrevista. ¿Cómo voy a poder yo como profesional de la salud detectar si esta persona tiene esta creencia de sí mismo de que va a poder lograr hacer estos cambios? Si yo solamente y estandarizo con unas indicaciones, no estoy conociendo realmente a mi paciente para saber si tiene estas habilidades y se cree él y confía en él que lo va a poder lograr. Algunos autores refieren que algunos factores que también están implicados en este desarrollo de la autoeficacia tienen que ver con experiencias pasadas, éxitos y fracasos que hayamos tenido nosotros, ya sea en el mismo tema o en cualquier otro ámbito. Experiencias de otros. Si yo ya escuché que alguien o tengo un familiar, por ejemplo, alguna vez a lo mejor lo hemos escuchado nosotros, es que yo ya sé lo que le pasó a mi papá con esta enfermedad, entonces yo ya tengo una preconcepción de lo que puede suceder. Esto puede hacer que yo tenga o mayor seguridad o menos seguridad para poder lograrlo. ¿Qué otra cosa me afecta? La persuasión social. O sea, esto que sucede hacia alrededor en experiencias de otros. Así como también el estado emocional en el que yo me encuentre para poder realizar estos cambios. Hay una escala, hablamos cómo medir esta autoeficacia. No depende necesariamente nada más de la pura entrevista. Hay instrumentos para realizar esto. ¿Cuál sería el instrumento indicado? Es uno que nos ofrece Bandura, que es una escala la cual tiene que ser realizada por cada uno de nosotros dependiendo el cambio que queramos que se realice. es decir, no es el mismo cuestionario el que se realiza si yo quiero ver cambios de comportamiento en actividad física o si yo quiero cambios de comportamiento en, por ejemplo, hábitos de alimentación. Yo tengo que generar ese instrumento y él nos da una guía de cómo generar estas preguntas de tal manera que yo las tenga que validar para que estas puedan ser aplicadas. Aquí, esta escala es lo que ahorita decimos, es uno la tiene que realizar porque cada uno de nosotros somos diferentes para cada una de las diferentes cosas que se pudieran modificar. A lo mejor yo voy a tener diferentes habilidades o autopercepción y confianza para la actividad física que para un cambio en la alimentación. Entonces, no puede ser el mismo instrumento el que lo esté midiendo. Aquí, por lo tanto, se debe de construir y se debe de validar, que es lo que ahorita mencionamos. Aquí poner un ejemplo, el autocontrol del peso como un ejemplo. Y se los voy a leer un poquito porque a lo mejor es mucho texto y no alcanzamos a poderlo ver. El peso es determinado por lo que la gente comemos, ¿verdad? Aquí viene el estudio, nos habla de esto, sabemos que hay más cosas, es multifactorial definitivamente el peso que tenemos, pero aquí nos habla lo que comemos, cuántas calorías quemamos, el nivel de ejercicio que hacemos, nuestros propios factores genéticos, nuestra tasa metabólica y una evaluación realmente sobre esto debe de tener la creencia de las personas en su capacidad para lograr este cambio. Pero si yo nada más determino que es el dejar de comer, dejo de un lado todos los otros cuestiones o rubros que también son importantes para realizar este cambio en el peso, no era nada más el cambio de la alimentación. Por lo tanto, con esto nos dice que la escala que yo tendría que hacer para el peso es diferente, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo para la actividad física. Aquí, por eso se demuestra en este ejemplo. Nosotros, ¿cómo le vamos a hacer como profesionales de la salud para poder generar un ambiente y poder estimular a que se desarrolle esta autoeficacia? Nosotros ya ahorita lo que sabemos es que va a depender de las habilidades que esta persona tenga, pero no solo eso, sino que él confíe en esas habilidades que tiene para el cambio. No sé si me explicó con esto. Y aquí, ¿qué pasa y qué sabemos todos los que estamos involucrados en el área de la salud? Sabemos que los indicadores de falta de adherencia a los tratamientos pueden ir desde un 50% hasta un 80%, tanto en adherencia a medicamentos como a su estilo de vida. Por lo tanto, aquí hay mucho que trabajar y va a depender precisamente de esto que estamos hablando, que es esta teoría de la autoeficacia. ¿Cómo vamos a promoverlo? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, aquí se establece, la literatura nos habla, estos autores, de las expectativas de la eficacia personal van a depender de los logros de ejecución, de la experiencia vicaria que se tenga, de la persuasión verbal que podamos tener y de los estados fisiológicos y físicos que tenga la persona. Vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Perdón, logros de ejecución. ¿A qué se refiere? Es precisamente las experiencias personales que ahorita mencionaba de éxito que nos han marcado. Por ejemplo, si yo ya alguna vez logré en la entrevista yo puedo platicar con un paciente, él ya logró hacer algún cambio anteriormente, nosotros podemos hacer referencia y decirle que él ya logró esto en algún otro momento y que va a ser capaz de poder lograr un cambio en alguna otra área. Eso se basa en las experiencias previas que tiene la persona. Otra cuestión importante que influye para esto y que nosotros podemos hacer en nuestra entrevista y debemos de ver es que la persona para lograr esto depende también de la observación de otras personas. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros vemos que alguien logra con mucho esfuerzo y haciendo dedicación alguno de los objetivos que queremos que nosotros él haga, él va a poder ver que si otra persona lo pudo hacer, él también puede lograrlo. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos que, por ejemplo, en nuestra propia carrera, aquí hay estudiantes, ¿verdad? Hay bastantes estudiantes. Bueno, yo siempre les digo también, yo soy maestra también en la Escuela de Medicina y siempre les digo a mis alumnos, cuando sienten que un semestre está muy difícil les digo, a ver, los del año que está por arriba de ustedes, ¿a poco pudieron mejor que tú? Pues no, ¿verdad? Entonces, si tú ya ves el ejemplo que los otros alumnos de grados mayores lo han podido hacer, te debe de dar la confianza de que tú tienes también esas habilidades para poderlo lograr. Entonces, es importante que veamos el ejemplo de otros. ¿Qué otra cosa es importante? La persuasión verbal, aquí hay dos cuestiones, es importante que nosotros podamos alentar a nuestro paciente de que va a poder lograr el cambio que él se propuso. es importante y por aquí lo mencionaron en la ponencia pasada, los cambios que alguien va a realizar deben ser decididos por el paciente, por la persona. Nosotros no somos los que vamos a poner en la boca de él lo que nosotros deseamos. Me explico. Si nosotros tenemos un problema determinado y queremos fomentar el cambio de hábitos en la persona, debemos de tener una entrevista de tal manera que la persona sea la que decida hacer qué cambio quiere realizar. Y en base a eso, nosotros vamos a trabajar como un primer objetivo. ¿Aquí qué sería? Vamos a alentar con esa persuadirlo de que él va a poder lograr eso que él se ha puesto como meta. Los mensajes sí nos ayudan para establecer el objetivo, pero no necesariamente el que yo esté simplemente alentando a alguien va a ser que logre hacerlo a largo plazo. Necesita realmente la persona creerlo, que lo quiere hacer, ¿verdad? No nada más el que yo lo esté animando a que lo esté haciendo. Es importante cómo nosotros comunicamos también estos mensajes, cómo nosotros les estamos, es importante el mensaje y cómo nosotros lo vamos a transmitir. ¿Qué otra cuestión es importante? El estado fisiológico en el que se encuentra nuestro paciente, de eso también va a incidir en esta autoeficacia. ¿Cómo sería esto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos personas que tienden a ser más alegres, más optimistas, esto nos va a favorecer el que puedan lograr las metas o los objetivos que se han propuesto a personas que, desde que se les plantea que a lo mejor podrían hacer algún cambio, lo ven desde la parte negativa. Yo nunca he podido lograr ningún cambio, yo nunca puedo lograr lo que me propongo. esto también nos muestra la importancia pues de esta actitud. Hay otras variables que también influyen para esto, ¿sí? Para esta autoeficacia. ¿Y cuáles serían? Son estas estrategias con las que contamos nosotros para poder realizar una tarea. El nivel de esfuerzo que va a implicar, es como si yo le digo a un paciente recién que llega, que va a tener que quitar realmente todo lo que consume en lo que él hacía hasta el día de ayer, lo va a tener que cambiar en su totalidad. Y que aparte va a tener que dejar de fumar. Y que aparte va a tener que empezar a levantarse a las seis de la mañana para ir a correr durante cuarenta minutos. Si yo le pongo todas estas cuestiones, el nivel de esfuerzo es tan grande que realmente él va solito sentir que no va a poder realizar esto. Entonces, por eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque de eso va a depender que él se sienta con esa autoeficacia para poder lograr algún cambio. Los condicionantes externos, por ejemplo, el tipo de meta, depende de cuál. A ver, si yo le digo a un paciente que va a dejar de fumar, pues bueno, también le tengo que generar este entorno para favorecerle. Decirle algún grupo de ayuda en donde puede acudir, referirlo con algún médico, simplemente dejarlo ahí al aire libre. Recursos del entorno se refiere a esto también. Y el apoyo social con el que cuenta. Es importante, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las entrevistas, ver los recursos o el apoyo social o de la familia con el que cuenta el paciente. Si yo quiero dar algunas recomendaciones, por ejemplo, a un menor de edad, es importante que la familia esté presente y que lleguemos a un acuerdo porque pues de nada sirve que yo le dé unas recomendaciones a un menor de edad si la mamá pues va a hacer algo totalmente diferente y no está de acuerdo con esto. ¿Qué es importante también aquí? Bueno, el tipo de manera en que yo afronto las cosas. Hay dos maneras en las que las podemos afrontar y estas, una es, una orientación hacia el dominio, es decir, en la persona dice, el éxito tiene que ver con el esfuerzo que yo hice y lo logré, ¿sí? Y la otra es cuando es indefensión, es decir, el sujeto asocia su éxito a decir cómo estaba bien fácil, ¿verdad? O no estuvo tan fácil pero es porque realmente, o sea, me fue mal porque realmente no estaba tan fácil. Entonces, hay que conocer también cómo nuestro paciente afronta estos retos. Ahora bien, estamos hablando de la importancia que tiene el conocer la autoeficacia, es decir, esta capacidad que tiene cada uno de nuestros pacientes de confiar en sus habilidades para poder lograr los cambios. Y entonces, ¿qué papel jugamos nosotros como profesionales de la salud? Si todo, entonces, estamos viendo que depende de esas habilidades que él tiene. Pues nosotros sí jugamos un papel importante, todos los profesionales de la salud. Aquí, nosotros debemos de ser facilitadores, debemos de ayudar a nuestros pacientes a que desarrollen y o sostengan estos cambios de conducta a lo largo del tiempo para que sean permanentes. no solamente es dar información, no solamente es dar un diagnóstico y dar unas recomendaciones que están estandarizadas y las podemos encontrar ahorita en internet. Esa es la diferencia. Yo les digo mucho a mis pacientes, dietas y recetas encuentran en internet. Venir a una consulta es podernos ver a los ojos y poder platicar y llegar a un acuerdo. Esa es la diferencia de la consulta. Entonces, creo que el papel que tenemos es sumamente importante. Algo también importante, aquí una foto de mis alumnos realizando algunas actividades ahí en el hospital porque también los ponemos a hacer algo de pausas por ahí y algunas cosas para que se les baje el estrés antes de los exámenes. Nosotros como profesionales debemos de identificar el nivel de autoeficacia de nuestro paciente y ver qué podemos hacer dependiendo de eso en las estrategias para poderlo ayudar. Hay que establecer un proceso de cómo lo vamos a ayudar en esto. Así también cuáles son los sustitutos que yo puedo hacer. ¿A qué se refiere esto? Si yo ahorita decía ser muy radical, a lo mejor yo puedo negociar y llegar a un acuerdo y decir bueno a ver ¿sabes qué? ¿Qué te parece si podemos lograr hacer este cambio y disminuimos a la mitad de esto? ¿O qué te parece si empezamos con dos días de la semana de poder ir a caminar? Hay que hablar con nuestros pacientes de esto. La experiencia y preparación del profesional de la salud que es por lo que estamos todos aquí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto va a contribuir a que nuestro paciente puede encontrar en él mismo estas técnicas y herramientas que puede utilizar para poder potenciar el autocontrol además de fortalecer compromisos consigo mismo para poder cambiar estas situaciones que a veces de amenaza él mismo está percibiendo. Ya voy a cerrar con esto. La intervención entonces debe de tener un fuerte contenido con el control del pensamiento es decir esos pensamientos que procesos que está pasando nuestro paciente nosotros debemos de ayudarlo y facilitarlo para que este sea un proceso dinámico que está en constante cambio. O sea nosotros vamos a estar trabajando con nuestro paciente en este cambio y en este proceso porque como ahorita explicaba precisamente en la ponencia anterior estos hay regresos a veces son dos pasos para adelante y uno para atrás otros dos pasos para adelante y uno para atrás y debemos de estar presentes para poder apoyar a nuestros pacientes en esto y uno para atrás y uno para atrás